Me comentabas ahora que la preocupación sobre el narcotráfico en Centroamérica ha incrementado. Sin ninguna duda, teníamos una entrevista hace algunos minutos atrás con Rich Glenn, él es el responsable del narcotráfico del Departamento de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, es decir, para la región, para América Latina, y él mencionaba un dato bastante curioso, decía que por lo general ha habido preocupación de parte de Estados Unidos con el narcotráfico en México, Colombia, incluyendo la misma Perú, los países centroamericanos, pero nunca había preocupación en Costa Rica, en Costa Rica parecía que estaba todo bastante controlado, la situación, el gobierno lo tenía bastante controlado, no obstante, en los últimos tres años, asegura Glenn, ha incrementado no solo el consumo de la droga en Costa Rica, sino que también el paso de la droga por esta nación. Por lo tanto, hemos tenido un aumento bastante drástico, según él, del número de crímenes en Costa Rica, y esto ha puesto la mirada de Estados Unidos que están por anunciar, también esto es un dato que nos acaban de dar, están por anunciar la entrega de unos buques, de tres buques estadounidenses a la marina costarricense, con el objetivo de paliar esta nueva ola de traficantes que pretenden utilizar este país centroamericano a su favor.